Puedes tener 30 o 20, pero cree en ti, cree en tus sueños, cree en tu desempeño, así como lo hizo Rada. Y es por eso que Rappera a los 40 se merece su premio. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Fococinesis y en esta ocasión, queridos amigos y querida comunidad, vamos a hablar sobre Rappera a los 40. Esta es la historia de Rada, una dramaturga que está en decadencia y para sobrevivir tiene que dar clases de teatro en una escuela local. Mientras su agente y mejor amigo Archie trata de conseguirle una nueva oportunidad, Rada descubrirá nuevos caminos dentro del rap. Entre dudas y sorpresas, Rada tendrá que decidir qué camino tomar. Muy bien, querida comunidad, Rappera a los 40 es esa película que uno al verla así por arribita nomás diría no parece muy interesante, capaz que no me gusta, pero una vez que le damos play, sí que nos va a atrapar, nos va a decir, venga se pagaron y nos contará una historia sumamente hermosa, entretenida y bastante cómica. Porque la mezcla que presenta entre el drama, la comedia y el rap es excelente. La sensatez entre estos tres apartados es la necesaria. Ni mucho drama para que opaque la comedia, ni mucha comedia para que opaque al drama. Y el rap, el rap por favor, está en el momento preciso, en los puntos claves. Ya que cada canción o momento que contenga rap no corta ni interrumpe el clímax ni la escena. El rap en esta cinta es utilizado para impulsar cada momento que vive Rada. Y sí que tiene momentos Rada en su vida. Tiene momentos muy felices, como por ejemplo cuando ella está rapeando la primera canción. Y por otra parte también tiene momentos muy tristes, que cuando ella está caída, hundida en una depresión, el rap es quien la está ayudando a resurgir nuevamente. Es por eso que el rap no está solamente para musicalizar la película. Es un elemento más en la película en sí. Por otro lado me gustó bastante el crecimiento que tiene Rada, porque ella lucha por sus sueños. Ella intenta crecer para hacer realidad todos sus sueños, sin importar todos los achaques que vengan con la edad de ella. Y por sobre cualquier cosa, ella no se deja opacar muy fuertemente por todas las cosas que digan terceras personas. Sí, las palabras que le dicen a Rada le va a doler un poco. Pero gracias al rap, nuevamente, ella va a tomar las fuerzas y va a seguir adelante. Y por supuesto, su evolución no solamente se limita a sus sueños, sino también es una evolución personal e íntima. Y acá es cuando entra, para mí, la mejor pareja de esta película. Y es Rada con Archie, su mejor amigo y manager. Son confidentes, confían el uno en el otro y para rematar, son honestos. Brutalmente honestos. Los dos pueden estar un día a la mañana, los más tranquilos, tomando su desayunito y de la nada caos. Comienza a haber gritos, se dicen muchas cosas, pero al instante luego están normales. Están como comenzaron el día. Me gusta esta relación que tienen estos amigos. Aparte, ya sea que hablemos de Archie o de Rada, ellos son capaces de realizar lo que sea el uno por el otro. Y también me gusta mucho cómo comenzó esta amistad. Cómo comenzó siendo una fachada para librarse de muchas cosas. Y terminaron siendo mejores amigos durante mucho tiempo. Ahora, si hay algo que tengo que remarcar hablando técnicamente, es la fotografía y la dirección. La dirección está a cargo de la misma que hace Rada, que tiene el mismo nombre de Rada. Ella utiliza recursos bastante interesantes. No es la gran directora, no es su gran ópera prima. Pero vaya, yo diría que eso no lo puedo hacer. Y en cuanto a la fotografía, es acá cuando entramos a lo que me gusta bastante. Y es que es muy difícil realizar una película en blanco y negro porque lleva mucha, muchísima preproducción. Ya que trabajan con el sistema de zonas, el cual conozco bastante, porque soy fotógrafo y hay veces que hay que trabajar con eso. Y lleva mucho tiempo en preproducción, medir cada luz, medir cada superficie para que no se pierda texturas. O para ver cómo quiere el director que sea la escena. Es mucho tiempo, mucho trabajo. También, ¿por qué creen que Alfonso Cuarón ganó mejor fotografía por Roma? No digo que Raperuero 40 lo va a ganar también, sino que los trabajos en blanco y negro son muy difíciles. Y su ejecución en esta película está más que bien, es casi perfecta. Sin embargo, queridos amigos, si hay algo que no me gusta de esta película mucho, es el guión. Porque deja muchas subtramas muy abajo de la visibilidad. Comenzando por su relación con Dee. Entiendo, ella sí en algún momento de algún rap dice el por qué le gustan los jóvenes y demás. Pero, en esta película su relación con Dee es como... No diré vacía, sino que es muy a las apuradas. Al principio creía que iba a ser una relación de madre e hijo. Porque hay una pequeña subtrama que no la voy a decir porque es spoiler. Pero creía que iba a ir por ese lado la relación de Rada con Dee. Pero no, terminó siendo una relación amorosa. La cual sí tiene su justificación, pero se siente tan apretada. Sucede de una escena a la otra. No se siente fluida. No se siente que vaya con el paso del tiempo. Se siente muy apurada. Y al ser tan a las apuradas, logra que al final no sea tan importante. También la relación que tiene Rada con sus alumnos es algo para rellenar tiempo en pantalla. Porque hay conflictos dentro de ese grupo. Hay bastantes conflictos. Pero se resuelven, pac, 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 como por arte de magia. Y a estos conflictos sí tratan de darle su pequeña relevancia. Pero son completamente pisoteados porque se olvidan de ellos mucho tiempo. Tanto tiempo que cuando vuelven a surgir no nos acordamos qué es lo que sucedió anteriormente. Por otro lado, una de las subtramas más importantes es la de Rada y su nueva obra. Que terminó de la peor manera posible. Entiendo el concepto de por qué terminó así. Pero podría haber terminado mejor aún. Podría haber sido una intervención. Podría haber transformado toda la obra en un musical de rap. Podría haber aparecido ella rapeando el intro de toda la obra. Pero no, decidieron terminarla de la peor forma. Y si es que se lo preguntan, sí, era obvio que así iba a terminar. Así que, queridos amigos y querida comunidad, mi puntaje para rapera a los 40 es un 7.9. Pero recuerden que esta es mi opinión y ahora espero la de ustedes. Por favor, pueden dejarla abajo en la caja de comentarios. Y antes de irme, me gustaría que me digan cuál es su grupo o rapero favorito. Como siempre, los links a mis redes sociales lo van a poder encontrar abajo en la descripción. Si el video le gustó, por favor, denle like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!